Para y peor, que si hombre, que si está lleno coño, yo te lo estoy diciendo, yo te lo estoy diciendo, todo esto está lleno Mira, mira, mira Mira ahí, mira ahí Fari, mira ahí, mira ahí que hay más Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, 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 si, si, levanta despacito Mira, mira, eh Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, no ahí, no, eso no No ahí, mira qué bonito Este ya está hasta pasadillo Este está hasta pasadillo Este está hasta pasadillo Pero que esto está lleno, esto está lleno Esto está lleno Esto está lleno Pero lleno Cógelo Cógelo, cógelo Que aquí estamos a estar cargando y no hay cojones Que si hombre, lo que pasa es que es difícil de ver Y ahí, esa cara Cristina Vaya, eh Vaya, ya si come seta, eh La mejor seta a la casera, eh Ojalá, cógelo todo A ver A ver, das con una guiscanerada esta Seguramente me haya dejado más por detrás Si es que seguro, seguro Te lo estoy diciendo Que esto ya hay que mirarlo bien Porque, porque aquí no ha pasado hermenda El que haya sido, no ha pasado El que haya sido, no ha pasado Madre mía Ay, ay, ay Ese está a pasadillo Pero no, 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 cógelo ¿Eh? Cógelo que vale, sí Luego lo partes en tu cabeza Si no te gusta, pues lo tiras Pero cógelo Cógelo Y esto ahora ya ha tapado otra vez Ahí ¿Vale? Esto hay que calvar Vamos aquí, como sea Vamos Vamos Vamos